Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo cambiar el fondo de pantalla en Cubot Max 3. Para eso abrimos la aplicación Ajustes y aquí buscamos la pestaña Pantalla. Aquí buscamos la opción Fondo de Pantalla y aquí arriba podemos elegir una de las fotos preinstaladas, Fondos de Pantalla, y más abajo elegir una de las fotos de nuestra galería. Bueno, vamos a poner una de las fotos preinstaladas, aquí también podemos usar fotos de la galería. Bueno, después de elegir la foto, no en este caso no, pero si usas una de las fotos de la galería puedes recortar aquí un poquito la imagen, ajustarlo, y después de eso pulsamos aquí arriba, Establecer Fondo, y ahora podemos establecer solamente el fondo de pantalla de inicio, el fondo de pantalla de bloqueo, el fondo de ambas pantallas, nosotros elegimos la última opción. Y sí, como ves, el fondo de pantalla de inicio ya está cambiado, y el fondo de pantalla de bloqueo también. Muchas gracias por ver el video, te invito a comentar abajo y suscríbete al canal. Hasta luego.